Pues sea un nombre admirable por Javier Rubén Sinachi. Hay un nombre admirable y puede brillar sobre cada uno de sus hijos, aún del más rebelde. Porque es muy admirable este nombre maravilloso. Para bendición hay que renacer, teniendo conforme a él el corazón. Niños jugaban con bolitas de cristal, de esas las de colores pintadas. Otro niño anciano le ofrece otras, realizadas de piedras preciosas. ¿Qué hacen los niños con ellas? ¿Las guardan y no las usan? ¿Las desprecian por las suyas? ¿O cambian todas por aquellas? Somos niños con mensajes, queriendo disfrutar la vida. Y por sobre todos hay un nombre admirable. En esta poesía, el nombre que considero admirable es Jehová, Dios. Comparo a la gente con sus ideas, como niños jugando con bolitas, canicas. Las ideas que se digan, o callen, o se hagan, nos van movilizando. Y es como que estamos jugando en la vida. En serio, pero nos la estamos jugando. Ahora, Dios juzgará, y Dios juzga. Dejo una interpretación abierta para el niño anciano. Ese que viene a traernos las bolitas o canicas hechas como con piedras preciosas. Para que podamos tener algo de mucho, mucho más valor que aquellas de vidrio. Gracias. 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 Gracias.